El Ayuntamiento de Coen ha cambiado a LED toda la iluminación del pabellón polideportivo municipal, lo que permitirá un ahorro en el consumo energético y económico en más de un 66%. En total se han renovado 40 proyectores de la pista deportiva y 110 puntos de luz de las distintas dependencias del recinto, como oficinas, vestuarios o aseos. Es una instalación que era una gran consumidora de energía eléctrica y con esta mejora vamos a reducir su consumo y también las emisiones de CO2 que produce el consumo de energía eléctrica. Y también estamos viendo la posibilidad de instalar fotovoltaica, solamente que estamos realizando un estudio porque para utilizar la fotovoltaica en el punto como el polideportivo tendríamos que dar la adquisición de baterías y la verdad que ahora mismo el precio actual que tienen las baterías no haría rentable la instalación de la fotovoltaica aquí en el polideportivo. El presupuesto de esta actuación es de 58.000 euros, que sufraga en un 80% la Junta de Andalucía y el 20% el Ayuntamiento. Para 2022 ya hay una partida de 300.000 euros destinada al plan de eficiencia energética, además de las posibles subvenciones. Vamos a seguir trabajando en cambiar la iluminación, transformándolo en puntos LED, seguir poniendo agua caliente sanitaria a través de placas solares, así como también placas fotovoltaicas y aerotermia para temas de calefacción. Y también una parte muy importante es que nos estamos acogiendo a todas las subvenciones que ya nos vienen por parte del Gobierno de España, la Junta de Andalucía o fondos europeos. El consistorio continúa así trabajando por la reducción del consumo, apostando por las energías renovables para disminuir la huella de carbono. Era una de las apuestas de este equipo de gobierno, precisamente, fomentar la mejora de la eficiencia energética en todos los edificios municipales y una vez más se muestra con estas instalaciones que ya se han cambiado todas las zonas de los vestuarios y ahora están precisamente con las luminarias de la pista en las que estamos viendo porque son unas lámparas de mucha calidad, incluso se las hemos podido tener en la mano y que son perfectamente resistentes a cualquier uso que van a tener a lo largo de toda la vida de este pabellón.